Yo soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata, la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia, que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia, pinche puerco J, atente a las consecuencias Si no topa el poli, en breve nos pade en la calle, no puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle, quiere mi dinero, pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo, pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, vayanse mucho al carajo, loco no me rajo, lo bueno porque Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína, roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida, con disciplina y respeto sigo en la movida Se ampliando bien high, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal Crazy life, todo el día viéndala y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen, no suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises, maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater, ando con mi flota y el dealer, tenemos lo que se te ofrezca Tu namas pide, me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera